Os voy a dar 20 euros por cada asignatura que haya aprobado Se va a perder esta gente Inglés, un poco más, ya se ha llevado un total de... ¡Hey, what's up, chavales! Estamos de vuelta un día más por aquí en el canal Estoy en mi setup de Málaga, mi casita de Málaga, ya lo sabéis He cambiado algunas cosas del cuarto, he metido un par de póster por aquí, otro póster por allá, otro póster por allá Pero bueno, eso no es la cuestión en el vídeo de hoy Efectivamente, amigos, como habéis visto en el título, le vamos a pagar 20 euros a mi prima y a mi hermano por cada asignatura que hayan aprobado O bueno, ya hablaremos con ellos si será por cada asignatura que hayan sacado más de a lo mejor un cinquillo o un seis Porque aprobar con un cinco, pues, bueno Hace par de días que le dieron las notas y yo le dije, mira, no me las enseñéis, no quiero verlas Ya reaccionaré en el canal, pero por lo que sé y por lo poco que he escuchado, mi hermano ha sacado bastantes buenas notas este trimestre Ok, 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 amigos, pero mientras viene mi prima y mi hermano, os tengo que hablar de Genshin Impact Efectivamente, amigos, muchos no sabréis ni lo que es, otros sí porque lo habéis visto por YouTube Es un juego MMO increíble, para los que no sepáis los juegos MMO son los típicos juegos de rol, de mundo abierto Que puedes jugar multijugador con un montón de gente, rollo Zelda y demás Pero también en este MMO lo que me gusta es que lo mezclan con anime y tus personajes son como personajes de anime Es el típico juego en el que hay luchas ultra épicas, hay misiones que hacer y lo más guay son los gráficos que tiene Lógicamente, el juego es gratis, si no, no estaría ni hablándoos de él Y me han comentado que os lo diga, que tenéis el enlace del juego en la descripción para descargar Porque han sacado una nueva zona que se llama Dragon Spine Que es una zona nevada que está muy, muy guapa También han sacado dos nuevos personajes, los cuales son Albedo y Ganyu O sea, dos nuevos personajes nuevos para nada más empecéis a jugar, ya los vais a ver Y por último han sacado un nuevo evento llamado Príncipe de la Caliza y el Dragón Así que nada, ya habréis estado viendo imágenes de fondo y vídeos de fondo de cómo es el juego, de cómo es todo Mientras os lo he comentado, así que os dejo el enlace en la descripción para que podáis descargarlo ¿Quién es? ¿Pero quién tenemos aquí? Pero, 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 ¿quién tenemos aquí? Amigos, amigos, José y María, los mismos ¿Estáis preparados para el vídeo? Sí ¿Sabéis lo que vamos a hacer? No Os voy a dar 20 euros por cada asignatura que hayáis O aprobado o sacado más de un 5 Eso tenemos que hablarlo ahora Pero es lo mismo Es lo mismo, pero es que el cinquillo es muy pobre Entonces yo creo que a partir del 6 No, yo diría a partir del 5 Estará bien para daros los 20 euros ¿Estáis preparados? Sí Pues venid conmigo, por favor Ok, amigos, ya estamos preparados Ya tengo por aquí a mi hermanito Ya tengo por aquí a mi prima Y están preparados con sus notas Como prácticamente cada año Porque creo que este vídeo ya lo hemos hecho varias veces Y ya hemos reaccionado en varias ocasiones diferentes a sus notas Os voy a dar 20 euros por cada asignatura que haya aprobado Pero tiene que ser más de un 5 El 5 no vale para llevaros los 20 euros ¿Vale? Y en el caso de que suspendáis alguno Tengáis alguna suspensa Me devolvéis 20 euros a mi ¿Vale? Sí Así que nada, amigos ¿Quién quiere empezar? Tú, Mariano No, no, tú No, no, tú Vamos a empezar con José Liza ¿Las tienes ahí? ¿En el base? Vale, perfecto Vamos a ello Aquí tengo el dinerito Por aquí vamos a tener un contador Y por cada asignatura que vayas aprobando Se va a ir subiendo un billetito de 20 al contador Tú vas a salir bien de aquí, ¿no? Yo sí Tú vas a salir bien, que me lo han dicho a mí Entonces, antes de empezar Eh, María ¿Cuántos likes en 24 horas? 55.000 likes 55.000 likes en menos de 24 horas Y todo el mundo que está viendo este vídeo se tiene que suscribir al canal Porque queda muy poco para que acabe el sorteo de la Play 5 Así que si queréis ganar una Play 5 gratis Suscribiros Empezamos Lo hago yo o lo haces tú Lo haces tú Vale Biología y geología Ay, un 5 Los primeros 5, 20 pa' 20 Se quedan en el bolsillete Educación física Un 6 Pero esta tampoco la vamos a contar Porque es educación física No lo veo tanto en una asignatura complicada Lo veo en una asignatura fácil De hecho yo en el estudio de institutos Yo empecé a cabo 8, 9 y 10 en educación física No, 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 no Así que, ¿no? No ¿Por qué? Porque hay exámenes Ah, que os ponen exámenes Sí 12, María, ¿tú crees que debería dárselo? Sí Sumamos los primeros 20 euros a la cuenta de José Educación para la ciudadanía y los derechos humanos Un 9 Sí Sumamos otros 20 euros para la cuenta de José Ella lleva 40 Física y química Un 7 Con esto ya hacemos un total de 60 euritos para José Ruiz Martín Francés Segundo idioma Un 6 ¿Taja bien? ¿Taja bien? Oui ¿Taja bien? Muy bien 80 euros Geografía e historia Un 9 ¿Cuánto llevamos? 100 euros, ¿no? ¿Inglés? Un 6 120 euros Lengua castellana y literatura Un cinquillo más raspado que raspúnix Un cinquillo de estos que roza en el suelo Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Las difíciles Un 7 ¿Cuánto llevamos? 140 Tecnología Un 6 Y cerramos la cuenta con 160 Porque ética sí que no aguanta Así que mi hermano José se ha llevado un total de 160 euros Gracias a sus notas Y vamos ahora con María Luisa de la Trab No voy a gastar tanto, no voy a necesitar tanto Por lo que he escuchado este año me había pegado un pequeño bajo un CT Pero también tengo que decir que yo en mi época cuando yo estudiaba Cuando en segundo de la ESO saqué las mejores notas de toda mi carrera académica Creo que fueron todo 8, 9 y 10 O sea creo que saqué un 7 como nota más baja Y en tercero de la ESO cuando entré el primer trimestre ¡Clac! Al cuello Cuatro me quedaron Entonces sí que verá que tercero para mí, para mi gusto La ESO es el curso más difícil Cuarto de la ESO también es complicado Pero tercero no sé, es como un cambio también complicadillo Más tan fuerte Biología y jerogía Un cinquillo Raspadillo de estos... Venga, te apruebo pero para que te esfuerces más la siguiente Educación física Otro 6 O sea, estos chicos No, educación física no sé qué pasa No sé qué pasa No sé si es que ahora lo han hecho más difíciles Es que ahora me tienen examen complicado Pero os lo juro que yo en mi época Todos 8, 7, 9 y 10 En educación física También, también hay que decir que es que lo que yo tengo aquí poca gente lo tiene Así que suscrime los 20 pavetes Educación para la ciudadanía y los derechos humanos Un 7 Otros 20 pavetes Física y química Un 6 ¡Vamos! O sea, esta última la está sacando Raspadillos Francés Segundo idioma Un 6 ¿Cuánto llevamos? 80 80 Geografía e historia Un 8 O 100 100 100 100 Se van 20 gente Inglés Un 4 Oye, pon un 4 María Un 4 en inglés Qué bueno que hicieron Se le van 20 y bajamos otra vez 80 Lengua castellana y literatura Ni se van 20 pero ni vienen 20 Un cinquillo raspadillo Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas Un 6 Tiene ahorita que estamos, ¿no? Tecnología Ni se van Ni vuelve Otro cinquillo raspado Con este haríamos ya el tercer cinquillo raspado de esta evaluación No son rapados, son casi en 6 Ah, vale, vale O sea, que no son casi un 4, ¿no? Sino que dan casi 6 pero se ha quedado el 5, ¿no? O sea, tiene un 5 en tecnología, en lengua y en biología Y por último, valores éticos Que es una asignatura en la que no se hace nada ¿Cómo has sacado un 6? ¿Cómo? ¿Cómo has podido sacar un 6 esta chica en valores éticos? Porque yo recuerdo cuando yo daba ética Que mis clases eran quedarme haciéndolos deberes de otras asignaturas No sé si a vosotros dan clases o qué Ah, os dan clases Sí, sobre el cerebro, tribuno Ah, es que han cambiado mucho las cosas Os lo juro, yo en la época era o religión o ética Y yo en los dos últimos años de clase estuve en ética Y era una hora a la semana en la que no hacíamos nada Simplemente los deberes de la hora anterior, de la hora siguiente O bueno, nada en general Ya se dan más notas Y ya no hay más notas, ¿no? Valores éticos no lo contamos Entonces María se ha llevado un total de... 100 euros Y tu pelito... 160 O sea, que habéis salido los dos O sea, pese a que María haya sacado tres cinquillos raspadillos Ha conseguido salir con 100 euros en el bolsillo Así que nada Ahora mismo no le voy a poder dar el dinero Porque no tengo efectivo Me quedan 60 O sea, con esto podría pagarle el pico al Joselillo Le podría dar sus 60 Y me tendría debería 100 Así que nada Estas han sido vuestras notas de este año Tengo que deciros a cada uno A María hay que costarse un poquito más Le están mal Pero no están mal Se ha salido adelante Y Joselito Perfecto Hay que seguir así Lo has hecho muy bien Así que nada Vamos a dejar por aquí este vídeo Como ha dicho mi prima María Tenemos que intentar llegar a 55.000 likes En menos de 24 horas Que todo el mundo se suscriba al canal Antes de que acabe el sorteo de la Play 5 Que seguramente lo daremos para Reyes Así que entre todos los suscriptores Podéis llevaros una Play Así que sin más Espero que os haya gustado este vídeo Gracias a mi prima Gracias a Joselito por estar aquí Y no nos vamos No nos vamos Porque nos vamos ahora Para el canal de mi prima Porque nos ha hecho una jugarreta Me ha hecho una Que no os puedo decir mucho Pero solo te voy a decir Que ha publicado Mi número de teléfono Sin ningún tipo de pudor Así que si que lo queréis ver Os lo dejo ahí En su canal Y ahora si que si Nos vemos en la próxima amigos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!